Hey pues sean bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos en la bella y ciudad de París, Francia Acabamos de salir de comer de este tipo de lugares Que encontrarás en todo París Que son más que todo liderados por árabes Es muy económico, nos comimos una pizza Y dos pastas a la carbonara por 15 euros O sea, cada uno a 5 y viene con gaseosa Demasiado económico Acompáñenme a vivir como es un día viviendo aquí en París Está haciendo muchísimo frío en este momento Estamos a 4, 3 grados Porque en esta época Estamos en este momento de noviembre Siendo el noviembre 28 Ya el frío empieza a abundar Nos toca sacar las guantes Chaquetas largas Debajo de este pantalón tengo un pantalón térmico Porque anoche que llegamos Estaba haciendo tanto frío La cara se le duerme a uno O sea, consejo Si vienen a París Diciembre, enero o febrero Vénganse con muchísima ropa Es preferible que les sobre la ropa Y no que vengan a pasar un mal momento En una ciudad donde verdaderamente hace muchísimo frío Vamos a ir al metro Les voy a contar cómo se coge el metro Cuánto cuesta Que nos vamos a ir a ver la torre Eiffel Vamos a intentar subirla Acompáñenme en este día en París Cuando entres al metro de París Lo primero que vas a encontrar es una máquina de estas En las cuales tú puedes conseguir tus tiquetes Lo más sencillo y lo más práctico que puedes hacer Lo vas a poner tu idioma Ah, miren Entonces aquí lo que van a hacer aquí Es van a comprar el de 10 pasajes Que vale 16 euros Y en el momento que compren esos pasajes Les van a entregar estos tickets Les van a entregar 10 tickets de estos Y cada ticket de estos es unitario Tú puedes usar el tuyo Tú vas a usar el tuyo Y luego solo lo pasan por ahí Lo retiras Y ya puedes empezar a entrar Pones el ticket Te lo registra aquí Entras por acá Y pasas por acá La seguridad que tiene el metro de París En función de las personas que no se colen Es muy grande Es muy difícil Demasiado difícil colarse Aquí en el metro de París Muy difícil Pero igual me cuesta Comprando los 10 pasajes Saldría a 1 euro con 6 No es tan tan costoso para hacer París Entonces mi recomendación es Compran el boleto de 10 viajes Para que se puedan movilizar por la ciudad Tranquilamente Obviamente si ustedes quieren caminar Que es la mejor manera de ir con las ciudades caminando Pero les quiero decir que van a caminar muchísimo Entre 5 y 6 horas al día Entonces en el momento que vienes con tu madre Pues te toca empezar a usar el metro Para agilizar el día También depende mucho de los días que vayan a estar acá Entonces mi consejo es que usen el metro Pero si quieren caminar Pues caminen Vea algo curioso que tienen los Algo curioso que tienen los metros aquí en París Es que tú tienes que oprimir el botón ese verde La señora lo oprime Para poder ingresar al metro de cualquier lugar Acabamos de llegar al museo de Lo que se dice así Lo opré en español Está demasiado bonito Muy turisteado ¿Sabes lo curiosidad que me da aquí A pesar de que está haciendo este frío De lo que estamos a 1 o 2 grados La gente sale La gente no está turisteado Solo es cuestión de salir bien abrigado Ni bien que no está haciendo este frío Está haciendo demasiado frío Pero es una buena época para venir a París No vamos a entrar a estos museos A mi mamá no le llaman muchísimo la atención A verdad a mi tampoco Bueno nos montamos aquí en el metro de París Y miren lo interesante que es este metro Estamos en una línea Que está literal en el centro de París Y estamos de dos pisos Acá hay uno Y acá hay dos pisos Si quieren ver contenido exclusivo Síganme aquí en Instagram Que subo historias y videos De lo que hago alrededor del día Y no necesariamente tienen que esperar A ver el video Que lo subo como en 3 o 4 semanas Bueno Salimos del metro tan interesante Como lo estamos viendo Y literal Nos venimos a ver La Torre Eiffel de noche Es muy diferente Cómo se ve de día A cómo se ve de noche Miren cómo se ve increíble Esta torre Increíble A pesar de que sea muy costoso Vale la pena a veces venir Vamos a mirar si tenemos la oportunidad de entrar Si no mañana A primera hora Queremos subirnos a A la Torre Eiffel Porque sé que es muy lleno Muy concurrido Y creo que nos va a tocar sacar Las boletas por internet Porque se agotan demasiado Y más a esta hora Porque ¿Quién no quiere venir a ver la Torre Eiffel? De noche En una sola vista Que genial Me gusta muchísimo Cómo culturalmente En todos los países Uno se encuentra cosas Rarísimas La música que En mi vida La había escuchado Me agrada No puede ser Las vistas que tenemos Vamos a ir a averiguar A ver si nos podemos montar Ojalá tengamos la oportunidad De subirnos a ver La Torre Eiffel Así sea hoy O mañana a primera hora Y se los mostraré Bueno aquí A las afueras De la Torre Eiffel Tienen la posibilidad De escanear el código QR En el momento que con el código QR Les aparece esto Miren Hoy es domingo 29 28 Lastimosamente entramos Y no tiene visitas para hoy Toca traer el carnet de vacunación Tengan en cuenta esto Miren No hay disponibilidad Pero entonces Mañana lunes Lo más interesante Esto es que tienen La posibilidad de subir A la punta de la torre O solo a la mitad Entonces depende Miren Somos un adulto Y dos jóvenes Los jóvenes van de 14 A 24 años Tengan en cuenta eso Entonces vamos a ponerle Para comprarlas de mañana Y salen en 52 euros Con 30 El adulto vale 26 Y los dos jóvenes Valen 13 cada uno Entonces vamos a comprarlos Para venir el día de mañana Una vez entran A escoger Que está Entre subir en ascensor O subir en escalera Escogimos en el ascensor Y la única La única disponibilidad Que tienen Miren Acá están Está desde las 9 de la mañana Los únicos disponibles De las 7 7.30 8 8.30 9 y 9.30 Vamos a coger a las 7 Para venir Venir en la noche Así esté haciendo frío Vamos a venir Me imagino que aquí Ya podrán Sus tarjetas de crédito Miren Acuérdense Un adulto 26 euros Y dos boletos De joven Vale 26 7 para mañana A las 7 de la noche O sea mañana Podremos subir A esta misma hora Más o menos Porque ¿Qué horas son? Las 20 y media creo Son las 6 Un cuarto para las 7 Mañana a esta hora Estaremos subiendo ¿Rero hoy o está bien Mañana? No Mañana está bien Porque De hecho Que se sabe Que como hay Tanto turismo Entonces No No había disponibilidad Para el día de hoy Pero sea Hoy o sea Mañana Vamos a tener La misma vista Y tenemos la excusa Para ir dos veces A ver la Torre Eiffel Si Vamos a llegar Un poquito antes Para verla Como de día Y esperar a que Le den toda la iluminación Si me parece Perfecto Vamos a ir a buscar Algo y comer Creo que nos iremos Al hotel Que es que Empieza a ser Muchísimo frío Muchísimo frío Y les mostraré De verdad Como subir a la Torre Eiffel De noche Genial Que interesante Me gusta Vean lo interesante Que es aquí en París El de hecho De los baños portátiles Están alrededor De la calle Es súper bacano Ahorita nos toca esperar A que la última persona Que acaba de salir Toca desinfectar Y en el momento Que este botón Se ponga verde Ya pueden entrar A utilizar el baño Así en la calle En París Si tienen ganas De orinar No se pongan A buscar algún lugar Sino ponen en Maps Baños públicos Y les va a arrojar Este tipo de baños En la mitad de la calle Y no se olviden Que el acceso es gratuito Vayan entran los dos O primera manera de cerrar Bueno ya pasamos El punto de seguridad Les van a pedir El carnet de vacunación Tráiganlo Si no No los van a dejar entrar Después de esto Viene este punto de seguridad Me imagino Que nos van a quitar Las cosas de metal Y como en cualquier aeropuerto Miren lo bonito Que se ve Desde aquí abajo Ya tenemos Nuestras tres entradas Pasaron un filtro de seguridad No pueden traer Ciertos objetos Que ahí en la puerta Les saldrá Pero miren la vista Desde acá Que tenemos de la Torre Eiffel Divino Vamos directamente A buscar nuestro ascensor Para empezar a subir Que hay dos tipos Acuérdense La primera es Ir hasta la mitad De la torre Y el otro Que es un poco más costoso Ir hasta el tope La boleta de mi mamá Como desapareció en el video 26 pagó mi mamá Y nosotros pagamos De a tres cada uno 26 mi mamá Y trece cada uno De nosotros Para que vean Que Miren lo bonito Que se ve Desde aquí abajo Mira la fila Que hay Para entrar Al ascensor Que se ve Que se ve Un, dos, tres Bueno, llegamos a nuestro primer piso, ahí se suben otras personas que me imagino que van a ir para abajo. Llegamos a nuestro segundo piso, ahora nos toca esperar a que vamos a subir al tope, tiene dos pisos. La primera opción es más económica y la segunda es la que vamos a subir en ese momento, me imagino que vamos a hacer un transporte para ir al último piso. Miren la vista que pueden tener desde el segundo piso, que bonitas las vistas que pueden llegar a tener desde el segundo piso. No puede ser como se ve esto, oh Dios, que bonito se ve, se ve todo París. Lo del Panteón, el Museo Le Ré, Chaps de Lisée, no, que bonito se ve. Bueno, nosotros compramos el ticket para ir al último puesto, ese es el segundo piso, lo que acaban de ver. Vamos directamente a nuestras entradas para ir a lo más alto de la torre, debe ser una vista así, desde aquí se ve increíble, no me quiero llegar a imaginar como se ve desde allá arriba. Debe ser increíble, acuérdense, 26 euros si tienes más de 25 años y si tienes menos de 25 hasta 14, pagas solo 13 euros. Estos son los siguientes ascensores que cogemos, ya es más poquita la gente que se viene para estos lugares. No, puede ser, ahora sí estamos más altos, miren. Bueno, acabamos de subir al último piso de la torre Eiffel, se ve muy grande pero pensé que había la posibilidad de ir al aire libre, espero allá bien arriba. Vamos a ver por favor que se vea al aire libre, por favor. Obviamente íbamos a tener la vista de lo más alto de la torre. Es muy bonito, se ve demasiado bonito. Dios mío, mami gracias. Con mucho pareño. Está bacano. Estamos a 8,631 metros de Colombia. Miren que a lo largo de esto lo hacen la comparación con los edificios más grandes de cada lugar. El de México, la torre latinoamericana. En el de Nueva York está con el Empire, el Empire es algo más alto. Miren la de Bogotá. Bogotá, a 196 metros nuestra torre más alta, la Torre Coulsatia. En Caracas es la Tour Quest Central Park. Mirenlo. Y lo compara con todos los países del mundo. Qué interesante. Miren, Lima. La más alta. El frío que está haciendo aquí es muy fuerte, muy muy fuerte. Llevamos como 5 minutos y ya nos queremos bajar. Recomendación, venganse en primavera o en otoño que en invierno. Si así es el invierno extremo, no me quiero imaginar el verano. Espero les haya gustado el video. No se les olvide suscribirse acá abajo. Compártelo con todos tus amigos y nos estaremos viendo en otro lugar del mundo. No les ha gustado muchísimo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.